Si tan solo llegara a ti Y tocar el borde de tu manto Yo sanaría Si tan solo llegara a ti Y tocar el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocar el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay un unción fuerte en este lugar De quien pida con fe se le dará Y el que busque encontrará Y el que toque se le abrirá Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Gracias.